En este mundo existen millonarios que tienen fortunas gracias a su trabajo y esfuerzo, e incluso así no parecen millonarios en su aspecto. Sin embargo, también está lleno de todavía más personas que no tienen nada de millonarios, pero quieren hacerte creer que si lo son mediante muestras falsas. No se preocupen por eso mis amigos universitarios, pues hoy les enseñaremos cómo reconocer a un falso millonario y tener precaución con ellos, pues pueden resultar muy nocivos para tu vida. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. ¿Tienen un perfil lleno de fotos de autos y casas de lujo? Esta es una forma bastante astuta de disfrazar cuanto ganas realmente. Es un truco utilizado por personas de todo el mundo. El hecho de que tengan una imagen frente a un automóvil o una casa caros no significa que realmente lo posean. Tim nos dice que se enfrentó a esas personas desde la universidad. En su aplicación, estableció un equipo que verifica el perfil de todos los recién llegados antes de que puedan unirse. A lo largo de los años, bromea sobre los incidentes más divertidos por los que negó la entrada a las personas, chicas en autos de exhibición, tipos frente a mansiones como en MTV Crips que en realidad están disponibles para alquilar imágenes ingeniosamente retocadas como relajándose en aviones privados. Por supuesto, es necesario echar un vistazo más de cerca. La mayoría de estas imágenes están ingeniosamente retocadas con Photoshop. Pero, por lo general, cuantas más personas, bastante desconocidas, posan con dichos activos, es menos probable que realmente los posean. El peligro es que estas personas están señalando con sus acciones que quieren conectarse con alguien que tiene tanta riqueza como pretenden tener. Prácticamente, solo te quieren por tu dinero. Retroceda unos pasos y eche un vistazo a lo que realmente crearon, como productos o negocios. Si no puede encontrar listados grabados de fuentes externas sobre lo que realmente hacen, manténgase alejado. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra millonario real para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo uno de los más importantes, junto al último al final del video, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 2. ¿Cuánto hablan de accesorios elegantes y marcas de lujo? Hay muchas más cosas además de autos y casas que mostrarán cuán rico eres. La ropa elegante, las joyas y los relojes son perfectos para aquellos que quieren exhibir su dinero, ya que se pueden mostrar fácilmente en una imagen. Pero al igual que los autos y las casas, el hecho de que esté en una imagen no significa que la persona realmente lo posea. A menudo, las personas con ropa y joyas caras en sus fotos solo tienen una cosa en mente. Ganancias. A este tipo de personas no les importan los negocios reales, creando algo valioso a través del trabajo duro. En su mayor parte, las personas verdaderamente ricas no hablan de ropa, autos y viajes exóticos. Son cosas que dan por sentadas. No me malinterpretes. A algunos de ellos les encanta mostrar su riqueza, pero lo hacen de una manera más sutil y sofisticada. No hace falta decir que, si la gente sabe que tiene un gran éxito, puede permitirse el lujo de comprar cada prenda de vestir, casi todos los automóviles e ir a todas partes del planeta. Entonces, ¿por qué presumir de ello? Muchos empresarios hoy en día buscan comodidad en lugar de chispas. Cuando se conecta a nivel personal o empresarial, un millonario hecho a sí mismo pone el foco en otros valores. Por ejemplo, trate de iniciar una discusión profesional. Inmediatamente notarás si lo que se dice es realmente importante o solo palabrería. ¿Alguna vez has conocido una persona que solo hable de esto como te lo acabamos de explicar? Cuéntanos abajo en la cajita de comentarios. Es muy importante tu opinión para nosotros. Todavía no te vayas tampoco, pues faltan algunos consejos para que logres identificar a estas personas en tu vida. Número 3. ¿Dónde están felices de encontrarse? Esta es una forma bastante astuta de parecer importante. Al reunirse por primera vez, discutir ideas o cooperación comercial, hay muchos lugares que no requieren mucho dinero, cafeterías, un deli, restaurantes de precio medio o incluso la propia oficina. Pero también hay lugares que requieren mucho dinero. La chica Elizabeth dijo que una vez conoció a un chico que siempre la estaba persuadiendo para que se encontrara en esos lugares. Los que viven en San Francisco saben que Sesón, Coyo a Querello pertenecen a las mejores direcciones del centro. ¿Adivina quién pagó la cuenta en ambas reuniones? Ahora ella siempre elige lugar y rechaza esos lugares para almuerzos sencillos. Si los restaurantes de primer nivel son los únicos lugares a los que su cita sugiere ir, podría significar que solo quieren que les traigan vino y cenen para aumentar su ego. Número 4. ¿Están dispuestos a invertir y asumir riesgos? Encontró un ángulo y cree que la cooperación beneficiará a su negocio. Pero, ¿cómo te trata tu pareja? ¿Él cree en tus ideas? ¿Está dispuesto a compartir los riesgos mediante la inversión en su negocio? ¿Está contribuyendo a los recursos? ¿Puede abrir puertas con conexiones? ¿Estará de acuerdo con otros mecanismos de cooperación en lugar del pago por adelantado? El chico Larry nos habló de un conocido que resultó estar más interesado en ganar dinero rápido que en el crecimiento sostenible. Primero, todo encajaba. Se acordó crear una nueva aplicación para probar un mercado extranjero. Pero en lugar de juntar los recursos, el socio comenzó a sugerir lanzar el producto completamente bajo la compañía de Larry y acaba de firmar una carta de cooperación que le da derecho a una parte de las ganancias. Cuando se trataba de aportar datos, personal u otros recursos, la persona comenzó a exigirle a Larry que cubriera estos gastos, ya que era Larry quien tenía todo bajo su nombre y techo. Antes de que se complicara, Larry se retiró y luego lanzó con éxito la aplicación en Japón al crear un nuevo negocio con otro socio. Un verdadero millonario hecho a sí mismo conoce muy bien el mercado en el que está activo. Si han accedido a ayudar y apoyar tu idea, invertirán sus propios recursos. Eso es simplemente porque solo a través de la determinación creen la idea y la fuerza que puede llegar hasta el final para establecer algo nuevo. Número 5. Sus amigos te dirán quiénes son. Una famosa abuela alemana solía decir algo así como muéstrame a tus amigos y te diré quién eres. Las personas con las que te rodeas reflejan tu propia personalidad. Los alemanes son una de las personas más difíciles para hacer una verdadera amistad. Mientras que un estadounidense consideraría a un chico alemán que conocen muy bien como su amigo, la persona alemana aún vería en el estadounidense nada más que un conocido. ¿Por qué eso importa aquí? Los impostores y las personas falsas tienden a tener un círculo de amigos que cambia rápidamente. El joven Tim recuerda a un hombre al que conoció varias veces antes de que lo invitaran a su fiesta de cumpleaños. Fue una fiesta lujosa con damas glamorosas y finos entre meses. Pero no pude encontrar a un solo miembro de la familia o a un viejo amigo del anfitrión en esa fiesta. Todos los invitados parecían como yo, meros conocidos en lugar de verdaderos amigos. Esto debería ser una señal de alerta para usted cuando hace negocios, dejar que las preocupaciones comerciales pasen de inmediato al nivel personal. No será muy productivo con los autoproclamados millonarios que están más interesados en organizar fiestas que en el trabajo real. Los empresarios saben, no hay ganancia sin dolor. Mantenga a sus socios comerciales en un nivel profesional para hacer grandes cosas. Número 6. Les importa más la percepción de la marca que la calidad. No están por debajo de comprar productos falsos y tratar de pasarlos como genuinos. Eso es fácil. Si ve a alguien usando falsificaciones, no necesita buscar más en la lista. Esos ni siquiera son falsos ricos, son aspirantes a ser. Los falsos ricos tendrán piezas de diseñador, pero tratarán de colar una falsificación en el paquete con la esperanza de que la gente no se dé cuenta. Para los falsos ricos, todo se trata de la marca, no importa si la calidad es tan mala como parece. Cuanto más grande es el logotipo, más felices son. A las personas verdaderamente ricas no les importan las marcas, solo se enfocan en la comodidad y la calidad. Es por eso que algunas de las marcas de gama alta pueden parecerle aburridas, porque atraen un tipo de mentalidad diferente con el que aún no está familiarizado. A menos que busquen hacer una declaración, los ricos se adhieren a piezas más sutiles. Número 7. Necesidad constante de validación. Los falsos ricos necesitan constantemente la aprobación de otras personas. Prosperan con lo que otras personas piensan de ellos y viven por el asombro que algunas personas les muestran. Todo lo que hacen tiene el único propósito de impresionar a los que son menos que ellos a sus propios ojos. Pasan más tiempo tratando de ser percibidos como exitosos que realmente trabajando para tener éxito. Los realmente ricos no necesitan nada de las personas que los rodean. No hay necesidad de mostrar su riqueza en las redes sociales, no hay necesidad de alardear del dinero que está ganando, porque está contento consigo mismo, por lo que no necesita la validación de otras personas. Sabes que eres suficiente por ti mismo. Número 8. Todo lo que hablan es sobre dinero. Los falsos ricos en realidad son aburridos para hablar, porque hablan muy poco. Sus vidas giran en torno a la posibilidad del dinero. Hablan de su propio éxito financiero futuro como si fuera un hecho, pero con gusto tirarían todo por la borda para unirse a usted si les dijera que en realidad está ganando más que ellos. Seguramente conoces a alguien así, una persona que primero menciona el precio de un artículo y luego te dice por qué lo compró. Hablan sobre cómo van a ganar dinero, sobre cómo gastan el dinero y el precio de las cosas. Nada más allá de eso porque no hay nada más de ellos que valga la pena compartir. Número 9. Tienen un jefe que a su vez tiene un jefe por encima de él. En palabras de Jai Zeta, todos son los jefes hasta que llega el momento de pagar la oficina. Sí, son las facturas las que separan a los hombres de los niños. Estás recibiendo un cheque o eres tú quien los firma. No nos malinterprete, claramente puede enriquecerse trabajando para otra persona, pero la mayoría de las personas solo están construyendo la riqueza de los demás. Esto nos recuerda a una de nuestras citas favoritas de todos los tiempos que dice. Las personas con trajes elegantes se ven realmente exitosas hasta que te das cuenta de que trabajan para personas con camisetas y jeans. Número 10. Usan títulos complejos para su puesto de trabajo. Esto puede parecer divertido, pero también es otra forma de saber la diferencia entre un falso rico y una persona rica. Tienen una inclinación por usar títulos complicados para el puesto que ocupan en una empresa. Imagina que hablas con alguien y le preguntas a qué se dedica, luego te dicen que es el director de primeras impresiones en una empresa en lugar de responder directamente, soy recepcionista. Esto se hace principalmente para parecer elegante. Se apresuran a agregar el título deseo a sus nombres, incluso si todo lo que están a cargo es una pequeña y mediana empresa. Están ocupados en encontrar un título complicado para el trabajo que realizan, en lugar de centrarse en el trabajo en sí mismo para ganar los merecidos ascensos. Se sabe que los ricos aprecian el trabajo duro en lugar de endulzarlo. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para identificar a los falsos millonarios y tener mucho cuidado con ellos. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.